¡Hola! ¡Saludos otra vez desde Zegama! Es el día 20 de nuestro confinamiento, ¿no? Y se está empezando a hacer muy largo, ¿verdad que sí? Por lo menos así lo siento yo. Pero el Señor sigue mandándonos día tras día su belleza. Y os pongo ahí un vídeo de lo que vi esta mañana cuando salí al balcón, donde tengo que salir para ver las cosas, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios por otro día de vida. En cuanto a las noticias, pues ya lo sabéis, ¿verdad? Ya hemos superado, digo, se han superado un millón de contagiados ya con el virus y hay más de 50.000 personas fallecidas. Y bueno, se suceden las noticias malas. Y ya el tema de viajar parece que va a tardar meses y meses antes de poder viajar. En fin, recuerdo entonces que el Señor Jesucristo es el Alfa y la Omega. Y Él estaba con nosotros antes de la cuarentena, durante la cuarentena, y después de salir de esta crisis, ahí estará también el Señor, porque es el Eterno. Entonces, confiamos en Él, esperamos en Él, y día tras día, pues deseamos ser fieles a Él, ¿verdad? Muy bien, pues hoy quiero hablar de un personaje muy interesante, un personaje que se llama Rahab. Muy bien, voy a leer unos versículos de Josué, en el capítulo 2 de Josué, versículos 17 y 18, los dos espías están hablando con Rahab ahora, y dicen, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has jurado, que nos has juramentado. Ahí lo dejamos, en ese pasaje, y vamos ahora al capítulo 6. Y voy a leer en el versículo 22, más, ya después de haber atacado la ciudad, entonces Josué dice, a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de ahí a la mujer, y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron, y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y finalmente, en el versículo 25, más, Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, el día en que se escribió el libro de Josué, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Muy bien, vale, pues, Jericó, la enciclopedia británica dice que, y confirma, que es una de las ciudades o uno de los pueblos más antiguos de la historia. Siempre ha vivido gente en ese lugar desde hace 5.000, 6.000 años. Se llama también, o se conoce como la ciudad de las palmeras, ¿bien? Como Elche, en el sur de España. Muy bien, su nombre, Rahab, en la primera parte, seguramente viene del nombre del dios egipcio, Rah, ¿bien? En fin, un detalle nada más. Ella era, según el versículo 1 de capítulo 2, ella era una prostituta, que tenía, se ve que tenía un hostal, para viajeros, ¿eh? Donde también ofrecía los placeres sensuales de casi toda cultura pagana. Nada nuevo, hoy en día también. Hay lugares así. Todo parece indicar que era un lugar barato, ideal para viajeros, y especialmente para unos espías que no querían ser reconocidos por nadie. Cosa que no hicieron con éxito porque le reconocieron. Pero el caso es que sería el lugar donde ellos se moverían igual. Y todo esto sucedió sin relación alguna a la actividad pecaminosa que se hacía allí. Era un lugar, un hostal, un hotel, seguramente no de muy alta calidad, poco baja de nivel social y tal. Bien, vamos a ver, detalles de Jericó. Pero, en este momento en que se narra la historia, acababa de empezar la cosecha, y entonces tendrían seguramente comida, más que suficiente comida, dentro de la ciudad, para resistir un asedio, lo más normal. Ahora, parece que la ciudad tenía un doble muro, ¿bien? El interior, el muro interior, más alto que el muro exterior, el más grande, el de más afuera, que tal y como en castillos de Europa, muchas veces, y de España, se ve que la gente normal, como nosotros, vivía alrededor del castillo, trabajando las tierras y viviendo ahí, en tiempo de guerra o algo, pues ahí se refugiaban todos, en el, digamos, en el muro interior del castillo, o lo que sea, ¿no? Más o menos esa es la idea. Ella seguramente era de clase más baja, por su oficio, sin más, pero también porque su casa estaría encima del primer muro exterior, ¿bien? Que era un poquito más baja, bajo, esa parte, que el interior, porque todo subía. Diríamos que había un muro alrededor, grande, luego una plataforma, digamos, donde había mucha gente viviendo, y ella ahí, y luego habría otro muro aún, para quizás la ciudad, el núcleo, el corazón de la ciudad. Eso es lo que parece, muro exterior, hecho de tierra, y luego de piedras, y bueno, y su casa estaba justo en el muro. Hay un muy buen artículo en inglés, en la página web de Respuestas en Génesis, y pondré el enlace abajo, si alguien lo quiere ver, si se puede traducir online o algo, pero es muy bueno el artículo, hablando de Jerico, y todo este tema. Bien, la Biblia dice, textualmente, cuando cayó en los muros, dice, el muro se derrumbó, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y nos indica, entonces, que cuando se cayeron estos muros, o el muro, si era uno que hacía círculo o como, podría ser, ¿no? Que sería un círculo cada vez más cerrado, o el doble muro, como dijera, no se sabe exactamente, pero eso iba para arriba. Entonces, al caerse, al desintegrarse los muros, se formó prácticamente una rampa, y por esa rampa subieron, dice, los israelitas. Bien, vamos a ver la secuencia de la historia, rápidamente, paso a paso. Primero, los espías llegan a Jerico y al hotel, o al hostal. Dos, los hombres del rey, vienen preguntando por ellos, y Rahab les contesta, pero consigue esconderlos, antes, a los dos espías, en el tejado, bajo unos manojos de lino. Bien, tercer lugar, ella va a hablar con los dos espías, y les habla del temor que tienen, todos los habitantes de Jerico, hacia Israel, y su Dios. Han escuchado, ella comenta de tres cosas, de su camino por el Mar Rojo, después de salir de Egipto, y también del hecho de que Israel había destruido a dos reyes, a Morreos y sus reinos, los de Seón y Og. Entonces, ella habla del terror que ellos tienen, hacia los israelitas que vienen. Luego, en cuarto lugar, pide misericordia a ella, a cambio de su protección, protégeme, sálvame. Bien, y cinco, ellos, entonces, le mencionan el cordón rojo, que ella, con que ella les bajó, por la ventana, por el muro, ellos mencionan ese cordón rojo. Y luego, lo último que les dice es, les aconseja, a que, a que, vayan tres días al monte, es lo que dice. Ella dice, a ver, tres días al monte, y esperad a que, a que terminen de buscaros, los mensajeros del rey. Bien. Bueno, entonces, yo quiero, en unas imágenes, explicar un poco cómo fue eso. Y, es un poquito más complicado, el devocional esta vez, porque voy a intentar, con unas imágenes, enseñaros algo, que voy a poner en la pantalla. Primero, hay una foto de satélite, donde podéis ver, mar rojo, este mar rojo, el mar muerto, el río Jordán y tal. Y vais a ver un número uno, que corresponde, a la siguiente imagen, a un número dos, que corresponde, a la siguiente imagen, y luego un círculo en azul, que representa Jericó. ¿De acuerdo? Y la primera imagen es tomada, desde la primera, desde el número uno, mirando por el valle de Jordán, hacia Jericó. El segundo, ¿bien? Entonces, voy a subir esa primera, esa primera imagen, es del monte Nebo, donde murió Moisés. Está mirando hacia el oeste, a la izquierda, tienes el mar muerto, fuera de la foto, a la derecha, está el mar de Galilea, también fuera de la foto, y el río Jordán, está por medio, y todo el valle. Bien, esa es la primera imagen. La segunda imagen, ya se acerca mucho más, a la ciudad, donde está Jericó, y podéis ver, unas casitas, y un monte, un montecito, que puede ser, donde estaba el viejo, la vieja ciudad, y luego detrás, veis unos montes, un monte, detrás de la ciudad. Ese monte, es parte de los montes de Judá, donde ellos fueron a esconderse. ¿Por qué? Pues porque, al esconderse allí, los que buscaban, los que los buscaban, a los espías, claro, pensarían, ellos van directamente, regresando a donde están los israelitas, que están al otro lado del valle, y entonces, ellos tomaron el consejo de Rahab, y se escondieron, en dirección contraria, detrás de la ciudad, en el monte, y entonces, ellos desde ahí, podían ver la ciudad, podían ver el valle, podían ver todo, y ellos estaban viendo, cómo les buscaban, cómo les buscaban, desde arriba del monte, y al final, cuando volvieron, y se metieron en Jericó, entonces, los dos espías bajaron del monte, y ya se volvieron a, a, a los israelitas, bien, espero que, que habéis podido entender, un poquito todo eso, con esas imágenes, muy bien, ahora, podemos estar seguros, de que Rahab estuvo, y su familia, estuvieron por lo menos siete días, dentro de la casa, sin, yo pienso que igual algo más, ¿por qué? Porque ella no sabía de los planes de Jehová, ella no sabía que iban a dar vuelta siete días, entonces, por eso, ella, estaría dentro, en el primer momento que vienen los israelitas, ella se meten dentro, todos dentro, y no se mueven para nada, porque como salgan de la casa, y se, y atacan, y llegan al ataque, no tienen ninguna garantía, ¿no? La seguridad, o sea, la promesa era, estate en tu casa, así que, confinado en su casa siete días, seguro, ahí estaba, muy bien, eh, viendo, y ellos pudieron ver, a primera, vamos, tenían primera fila, ¿no? Tenían las, las, las sillas más caras del estadio, porque estaban en frente de, de, de los israelitas cuando daban la vuelta a la ciudad. Bien, ¿cómo debió ser, eh, cómo debió ser, sentir y escuchar que todos los muros de la ciudad se derrumbasen? Tenía que ser como un, como un terremoto, seguro que sí. Bien, esta mujer Rahab era muy valiente, seguro que estaba temblando de miedo, eh, muy arriesgado lo que estaba haciendo, pero, ella era una mujer con mucha determinación, con valor, y ella iba a salvar a su familia, y entonces, pues, mantuvo, se mantuvo firme en su plan, ¿verdad? parece ser que se casó con un tal Salmón, que es, que era un noble, era uno, uno, un, un personaje importante de la tribu de Judá, y algunos piensan que Salmón era uno de los dos espías. Eso sí que no se puede saber de la Biblia, ¿eh? Pero ella se casó con este señor de Judá, y luego se incorporó a, a, al, al pueblo judío, increíblemente. Bien, vamos a ver, un par de cosas más, ya para terminar unas observaciones. Ah, primero, podemos aprender, sólo Dios sabe lo que hay en el corazón humano. Sólo Él puede ver el corazón de todas las personas, las que nos rodean, nuestros vecinos, familiares, compañeros. Sólo Él sabía cómo era el corazón de Rab, totalmente rodeada por personas paganas, que no querían saber nada del Dios de Israel. Ella sí quería cambiar su vida asquerosa, por algo, y, y, arrepentirse de esa vida, y que pudiese conocer al Dios verdadero, para, para que fuese limpia, y cambiar su vida por completo. Ese era el deseo de Rab. y Dios conocía su corazón. Dios siempre está haciendo más de lo que pensamos. Nadie estaba pensando en Rab, la mujer de los Sal. Nadie tenía ni idea de lo que, de lo que Dios estaba haciendo para rescatarla, sabiendo cómo era su corazón. Entonces, a veces no vemos la obra de Dios. Muchas veces no vemos la obra de Dios, pero Dios está obrando. Siempre está obrando. Y siempre está haciendo más de lo que pensamos. Date cuenta que cuando, mientras tú sirves a Dios, Él está trabajando en otras personas y también en ti. ¿Vale? Es una realidad. Lo podemos saber sin ninguna duda. Vemos aquí, que en su maravillosa sabiduría, Dios incluye ese cordón rojo, esa cuerda roja, o esa soga roja, con la que, con la que, Rab les hizo bajar de su ventana, por el muro, para escaparse. Y Dios, en su sabiduría, hace que forme parte de ese hilo profético, de sangre, que fluye desde Génesis 3, cuando Él mató a los animales para poner pieles en Adán y Eva. Y ese río rojo de sangre que pasa por todas las escrituras del Antiguo Testamento y termina en la cruz de Cristo, donde la sangre del Cordero de Dios es derramada para el perdón de los pecados. ¡Qué maravillosa historia! Y ese río rojo fluye a través del muro de Jericó, donde estaba la mujer Rab. ¡Qué tremenda, tremenda historia! Y qué tremenda sabiduría la de Dios. Bien, voy a terminar con Mateo. Mateo capítulo 1 y esa genealogía que aparece al principio del Nuevo Testamento. Voy a leer el versículo 5. Dice así. Estoy en medio de la genealogía. Dice, Salmón engendró de Rahab a Both. Both engendró de Ruth a Obed. y Obed a Isaí. Y sabemos que Isaí era el padre y dice a continuación, Isaí engendró al rey David. Esta Rahab figura en la genealogía del Señor Jesucristo, que es la genealogía que va y pasa por la vida y la tribu de Judá en el capítulo 1 de Mateo. Y ahora os voy, para terminar, voy a leer algo que escribió Jerónimo, que fue un teólogo del siglo 4. Él, escribiendo de esa genealogía, que solo he leído dos versículos, pero es larga, podéis leerlo, Mateo 1. Pero, mira lo que dijo él en el siglo 4, hace 1600 años. Dijo de esa genealogía, es de notar en la genealogía del Salvador que no se nombra a ninguna de las mujeres santas, sino a las reprendidas en la Escritura, a fin de que borrase los pecados de todos, naciendo de pecadores aquel que había venido por los pecadores. Así que, palabras elocuentes hablando de cómo Raúl, Raúl, perdón, formó parte de esa línea del Señor Jesucristo. Muy bien, pues sin más, esto se ha hecho bastante más largo hoy, pero bueno, espero que haya sido provechoso, que el Señor los bendiga mucho. Agur.